Antes de comenzar con el video te invito a que dejes tu poderosísimo like, te suscribas a mi canal si todavía no estás suscrito y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que yo suba un video y podrás ser de los primeros en verlo. Y si quieres apoyarme de alguna forma extra te invito a que pongas mi código de creador en la tienda de Fortnite, Arthur Castle, así como estás viendo en pantalla, por si algún día te compras algún skin, algún gesto, algún pico o lo que sea que esté en la tienda como estás viendo en pantalla, me apoyarías muchísimo a mí y a mi canal, así que ahora sí vamos con el video. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos en una nueva parte del cómic que les voy a narrar, si habrán visto los anteriores dos videos sabrán que Fortnite ha estado sacando un cómic con el pasar de los días hasta que llegue la temporada número 4 para explicarnos la llegada de Thor al mundo de Fortnite y cómo esto se va a conectar con la historia del bucle, del visitante, etc. Pues ya han salido dos nuevas páginas del cómic como les habré dicho y antes que las leamos les voy a mostrar la nueva filtración la cual es una X, la palabra que tenemos formada hasta el momento es NEX y seguramente sea NEXUS, entonces como les platicé en el video de ayer, si esta palabra era NEXUS, esto se va a relacionar directamente con el capítulo 1, con el evento del visitante, con el punto 0 porque como les dije, el punto 0 estaba resguardado en NEXUS, que NEXUS era como una tipo de dimensión, entonces el punto 0 estaba dentro de NEXUS y si la palabra es NEXUS esto ya nos conectaría directamente con el punto 0, los visitantes, los científicos, etc. Entonces ahora si vamos a leer las partes del cómic porque se puso muy muy bueno, ayer recordemos que se quedó en que los personajes de la isla de Fortnite vieron a Thor y enojados como que querían pelea, porque dijeron y ahora este bato de donde sale, entonces pues vamos a ver que sigue después de eso, vemos ahí que Thor le metió un tremendo puñetazo a Jonesy, Lynx se le tira encima a Thor y dice, por favor detengan esta locura y hablemos, se aproxima un gran mal y yo puedo sentir como su mundo drena mis recuerdos, ahí cuervo tiene un lanzagranadas, Thor con su martillo les tira a todos, a Bananin le pega un tremendo puñetazo pobre Bananin y Thor dice, dije suficiente, se acerca algo, algo que no podrán derratar sin mi ayuda, porque soy dios del trono, el rey de Asgard, soy, soy y deja caer su martillo, deja caer su martillo, forma un cráter en la tierra, en el mundo de Fortnite, esto que están sacando está conectado directamente con Fortnite, ¿por qué? porque justo hoy, hace una hora se activó un cráter y el martillo de Thor en Fortnite, o sea, estos acontecimientos del cómic que están pasando justo ahorita en el mundo de Fortnite, solamente que obviamente no los están contando por un cómic, pero en el juego se están viendo reflejadas las acciones del cómic, entonces aquí Thor deja caer su martillo en la tierra y efectivamente también vemos como en Fortnite ya hay un cráter y un martillo ahí, entonces esto está conectado directamente con, tanto el cómic está conectado directamente con la historia en Fortnite, en el videojuego de Fortnite, después de que Thor al parecer pierde su memoria, ¿quién? ¿quién soy? ¿dónde? ¿cómo llegué hasta aquí? ¿recuerdo? Ah, tú, la del gato, me acuerdo de ti. Y ahí acaba este cómic hasta ahora de Fortnite, el día de mañana tendremos nuevas páginas y así hasta la llegada de la temporada número 4, aquí hay muchas cosas que analizar y las voy a comentar de una manera un poco rápida. Aquí pues vemos que los habitantes de Fortnite no conocen a Thor, no confían en él y por ello empiezan a pelear con él, ahí Thor les dice que se acerca un gran mal y que no lo podrán detener sin su ayuda, además de que este mundo, o sea justo cuando llega al mundo de Fortnite, siente que sus recuerdos los empieza a perder, los empieza a perder hasta que llega a un punto en el que dice, soy el dios del trueno, el rey de Asgard, soy y en ese momento pierde la memoria, deja caer su martillo y solamente se acuerda de unos momentos atrás cuando conoció a Bombardera Brillante junto con el gato, por eso le dice, ah, tú, la del gato. Ahora, esto de que pierde su memoria muchos dirán, ¿por qué? Y es que esto podría tener una explicación muy sencilla, desde la temporada número 10 del capítulo 1, a los que sepan la historia del visitante cuando dejó los audios por todo el mapa, en un audio decía, entonces me olvidaré de esto, estaré cegado como el resto, algo así decía todo esto del visitante, el visitante hablaba sobre que al llegar al bucle, cuando entras en el bucle al parecer pierdes tus recuerdos, ¿ok? Y entonces si esto lo escucho de nuevo, ¿me ayudará a recordar? ¿Estaré silenciado como el resto? ¿Eso es lo que hay cuando entre en el bucle? Entonces al parecer lo que nos dice el visitante es que cuando uno entra en el bucle, empieza a perder sus recuerdos y por eso todo se repite de nuevo, entonces Thor al entrar en el bucle, porque sí, al parecer cuando llegamos a este mundo de Fortnite sigue siendo parte del bucle, todo es un bucle, todos los mundos están conectados y todo llega a ser un bucle y parece ser que conforme pasa el tiempo vuelves a perder tus recuerdos y vuelves a comenzar de nuevo, ¿no? Esto es lo que al parecer nos va a entender este cómic, pero también les digo que con bases en la temporada número 10 del capítulo 1, el visitante ya nos había hablado sobre eso, nos había dicho que cuando entres en el bucle al parecer lo olvidas todo, por eso el visitante se dejó grabadas varias cintas para poder recordar lo que era antes de que perdiera sus recuerdos. Entonces pues nada, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, si es así por favor les pido que dejen su poderosísimo like, se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, código Arturcastle en la tienda del Fortnite y antes de terminar con el video le quiero enviar un saludo a mi suscriptor EmilioneTV, así es de nuevo a mi suscriptor EmilioneTV porque se compró el gesto TWIST con el código Arturcastle en la tienda del Fortnite, así que EmilioneTV te mando un enorme saludo y muchas gracias por el apoyo y a cualquiera que quiera un saludo en un próximo video, ya saben me pueden mandar una captura por Instagram o mencionarme en un tweet en Twitter y lo saludaré en un próximo video, así que ahora sí nos vemos en un próximo video, adiós. Chau!